Media noche viaja por la alborada Corre y confunde el placer del campo Saca brillo fino a la oscuridad Y enlaza los cerros la mirada Saca brillo fino a la oscuridad Y enlaza los cerros la mirada Media noche arranca en la madrugada Rumeando el rumbo de un pago claro Prende un brillo negro en la claridad Lo mira el filo de la hondona Prende un brillo negro en la claridad Lo mira el filo de la hondona Me rompe lo medianoche Viejo luz de acero y plata Me juego el alma entera Y el corazón a tu pata Me juego el alma entera Y el corazón a tu pata Medianoche quieto el lucero pasa Se fue la bruma Se va la helada No hay corral que mida tu soledad Llevas la noche medio engañada No hay corral que mida tu soledad Sos medianoche en plena mañana Medianoche viaja por la alborada Corre y confunde el placer del campo Saca brillo fino a la oscuridad Y enlaza los cerros la mirada Saca brillo fino a la oscuridad Y enlaza los cerros la mirada Negro pelo medianoche Viejo luz de acero y plata Me juego el alma entera Y el corazón a tu pata Y enlaza los cerros la mirada Un lugar entera Amor Maestro Y Y Y